Hay que tomarlas en cuenta, pero yo creo que a raíz de esta reestructuración que se da en el operativo coordinado Chihuahua, pues debemos esperar resultados. Y vuelvo a insistir en lo mismo, no sabemos nosotros en la calidad de legisladores estatales exactamente qué punto se trataron en dicha reunión binacional y aparte en la reunión que tuvo nuestro mandatario estatal en Ciudad Juárez. Entonces creo que es muy importante que primero nosotros conozcamos de primera mano qué fue lo que se trató, qué acciones se van a implementar, cómo va a ser la coadyuvancia del gobierno federal. En este caso, ahora que el ejército viene a hacer funciones de inteligencia y la policía federal preventiva, pues viene a hacer funciones de coadyuvancia con nuestra autoridad estatal y las autoridades municipales. Entonces queremos saber cómo viene coordinado este operativo, qué acciones se van a implementar y es por eso que nosotros estamos viendo la posibilidad de tener un acercamiento primeramente con nuestro Procurador General de la República y posteriormente también con nuestras autoridades estatales para que se nos informe todas estas situaciones. A mí se me hace muy aventurado hacer una crítica en cosas que no sé, porque realmente desconozco exactamente en qué consiste este operativo. También por eso estoy buscando desde la presidencia del Congreso que nuevamente se nos invite a los legisladores, en este caso específico a los que integran la Comisión de Seguridad Pública, para que ellos estén presentes en cada reunión que se está llevando, para que sepan de primera mano qué acciones se están implementando. Sabemos que debe haber una secrecía en relación a ciertos puntos, cómo los deben de tratar, pero sí es importante nosotros tener una participación directa en todas las reuniones que ellos estén llevando a cabo. Anteriormente sí se hacía, se invitaba a los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, ahora ya no se está haciendo y es por eso que yo estoy buscando hablar primero de manera personal con el coordinador del operativo para que nuevamente se nos vuelva a involucrar y nosotros también poder accionar desde el legislativo y también poder exigir a la autoridad que corresponda que estas acciones se lleven realmente como se a planear.